hola qué tal amigos cómo están espero que estén bastante bastante bien el día de hoy vamos a analizar un canal que me estuvieron pidiendo mucho en los comentarios estoy hablando de nada más y nada menos que de mateo y lizana como podemos ver este canal tiene más de 951 mil suscriptores más de 517 vídeos subidos y me gusta mucho su eslogan más que un canal una historia de amor la verdad es que este canal me llamó mucho la atención pero estuvieron pidiendo en los comentarios desde hace ya bastante tiempo hasta el día de hoy pude analizarlo y pues vemos que le va bastante bien a esta pareja en youtube como podemos ver hace dos días subieron un vídeo y ya tiene 427 mil vistas si quieres casar conmigo vemos que dura 37 minutos ese vídeo hace 6 días otro vídeo con 381 mil vistas decepcioné a mi suegra en estonia dura 36 minutos ese vídeo hace 9 días 504 mil vistas no le deseo mi suegra a nadie dura 31 minutos ese vídeo hace 13 días 223 mil vistas basta de extremos 26 minutos ese vídeo la verdad es que los vídeos pues son video blogs vídeo de lo que pasa en el día a día en esta pareja y los vídeos pues la verdad es que si duran bastante tiempo alrededor de media hora alrededor de una hora incluso y le va bastante bien en cuestión de visitas en cuestión de las reproducciones superan fácilmente las 200 mil incluso llegando al millón de reproducciones como por ejemplo este vídeo que fue subido hace un mes tan solo tiene 1.3 millones de vistas con miedo llegamos a venezuela y la verdad es que lo ha hecho bastante bien este canal de youtube mis respetos para esta pareja debido a que pues si en efecto le va muy bien en cuestión de visualizaciones y esto se traduce amigos ya saben que si tú tienes una cantidad de visualizaciones bastante buena en youtube y obviamente lo mezclas con vídeos arriba de media hora arriba de una hora obviamente vas a obtener bastantes buenos ingresos porque pues el cpm el rpm sube considerablemente en este caso yo me atrevería a decir que su cpm anda rondando alrededor de los 5 dólares por cada mil reproducciones e incluso me atrevería a decir que un poquito más obviamente hay muchísima gente de diferentes países diferentes partes del mundo principalmente pues países de habla inglesa países de pues latinos que viven en eeuu en canadá y pues obviamente esto eleva bastante bastante el cpm pero yo la verdad sé de cpm es cdr pm es lo que si no sé es quiénes son ellos me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios quiénes son ellos cuál es su historia todo eso me gustaría que me lo pusieran en los comentarios debido a que pues yo la verdad no conozco mucho estos youtubers es la primera vez que estoy entrando a ver su contenido que estoy entrando a ver su canal de youtube por esa razón me voy a suscribir a su canal pues si les hago la invitación a que me digan en los comentarios quiénes son ellos a qué se dedican y pues eso vamos a ordenar los vídeos por más populares para ver cuál ha sido su vídeo más popular vemos que su vídeo más popular fue creado hace siete meses tiene cuatro millones de vistas el salvador no es lo que cuentan hace seis meses otro vídeo con 3.4 millones de vistas suiza es una mentira hace nueve meses 2.8 millones de vistas acá nos quedaríamos a vivir y hace 11 meses 2.7 millones de vistas copacabana no es lo que parece y vamos a ordenar los vídeos por más antiguos vemos que desde hace tres años que empezaron a subir contenido aquí en youtube desde entonces es que empezaron a crear contenido y pues la verdad es que lo han hecho increíblemente bien que actualmente ya casi están llegando al millón de suscriptores la verdad es que se dice fácil millón de suscriptores pero la verdad no es para nada para nada fácil conseguir esa cantidad de suscriptores y principalmente mantenerse en el tiempo y haciéndose más y más famosos más y más reconocidos es de verdad muy pero muy complicado tiene también su cuenta de instagram en el cual tienen 267 mil seguidores en el cual pues postean sus fotos los lugares a los que visitan y demás la verdad es que son bastante conocidos y también tiene por alguna razón la página de paypal ya saben que paypal pues es este método en el cual tú puedes enviar dinero pues a cualquier parte del mundo a cualquier persona que tenga una cuenta de paypal tú puedes enviarle dinero en este caso pues al parecer hay mucha gente que le envía donaciones a este canal de youtube debido pues por eso tiene su cuenta de paypal aquí lo puedes checar tú tiene su cuenta de paypal tiene su cuenta de instagram también tiene su correo electrónico y podemos ver las métricas de los vídeos bien dicho todo esto amigos vamos a social play para ver más o menos cuánto es lo que posiblemente está generando este canal de youtube de mateo y lizana como podemos ver este canal de youtube tiene 517 vídeos subidos 951 mil suscriptores ojo nada más y nada menos que 224 millones de reproducciones desde que está arriba este canal se unió el 13 de mayo del 2020 como podemos ver es el octavo en el país de estonia la verdad es que es muy raro ver este país aquí en las analíticas principalmente de lo que yo esté analizando como podemos ver en los últimos 30 días ha ganado más de 43 mil suscriptores y social play nos dice que posiblemente están generando de 3600 dólares como mínimo a 58 mil 200 dólares como máximo también social play nos dice que en los últimos 30 días ha ganado nada más y nada menos que 14 millones de reproducciones 21% menos que el mes pasado la verdad es que es muchísima gente que está viendo su contenido tiene muchísima gente que le interesa su contenido por lo tanto pues obviamente le va a ir muy bien en cuestión de monetización hemos la gráfica hay veces que sube bastante pero en general se mantiene en promedio con 14 15 millones de reproducciones es decir el promedio que vamos a estar sacando el día de hoy es el promedio de las ganancias que obtiene este canal de youtube vamos a sacar calculador y vamos a anotar 14 millones 500 mil reproducciones vamos a dividir este número entre mil debido a que de esta forma paga youtube vamos a dividir este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50 por ciento de las visitas son monetizadas el otro 50 pues ya sabemos que no se monetiza y este número lo vamos a multiplicar por el sepe en este caso como ya les dije hace un momento amigos el cpm es el costo por cada mil reproducciones y pues vendría siendo lo que los anunciantes pagan por aparecer en los vídeos de este canal al ser vídeos pues de viajes vídeo blogs pues tienen un cpm en general pero pues considerando que la duración de los vídeos es bastante larga alrededor de 30 a 40 minutos por vídeo obviamente se eleva muchísimo el cpm hace rato se los dije yo calcularía que el cpm de este canal vendría siendo de cinco dólares aproximadamente por cada mil reproducciones la verdad es que pues si es bastante dinero pero pues tengan en cuenta que la cantidad de visualizaciones por vídeo importa importa muchísimo vamos a multiplicar en este caso por cinco dólares nos quedaría un total de 36 mil 350 dólares en los últimos 30 días amigos con más de 14 millones de reproducciones tengamos en cuenta de 14 millones de reproducciones tengamos en cuenta de 14 millones de reproducciones es muchísima gente viendo el contenido de este canal la verdad es que son muy famosos son muy reconocidos y esto se traduce a una cantidad impresionante de ganancias más de 36 mil 350 dólares en los últimos 30 días amigos vamos a ver cuánto es esta cantidad convertida mi moneda local que vendría siendo el peso mexicano 36 mil 350 dólares convertidos al peso mexicano nos queda un total de 611 mil 706 pesos mexicanos al día de hoy que estoy grabando este vídeo a principios del 2024 el dólar está a 16 pesos por lo tanto pues la verdad es que es bastante dinero un sueldo de 3600 mil pesos al mes pues es la verdad muchísimo muchísimo dinero déjame saber tú qué es lo que piensas qué es lo que harías tú con un salario de 36 mil dólares o 611 mil pesos mexicanos yo estaré leyendo esa cantidad yo estaré leyendo eso en los comentarios también tengan en cuenta amigos que no estamos considerando la monetización en otras redes sociales como por ejemplo instagram facebook tiktok yo creo que ellos están resubiendo su contenido a estas redes sociales y si no lo están resubiendo la verdad es que están perdiendo bastantes buenas ganancias porque pues si los vídeos en facebook los vídeos en tiktok están monetizando y la verdad es que están monetizando bastante bien así que déjame saber en los comentarios qué te parece todo esto que harías tú con esa cantidad de dinero al mes y sobre todo también amigo déjame saber a qué otro canal de youtube te gustaría que analicemos en próximos vídeos de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto hasta luego